Le dijo a su mamá en muchas oportunidades que si él se llegaba a despedir de esta tierra primero que ella. Yo no me lo esperaba, la verdad. De hecho la atmósfera es un poco más de añoranza, es un poco más de recordar los momentos de Julia. Necesitábamos vivir este dolor, familia, con gente que realmente conoció. Maribel Guardia con toda la tristeza que debe estar viviendo, no tiene cabeza para pensar en algo más que en la pérdida de su único hijo. Sin embargo, es muy desafortunado y lamentable que en un momento tan difícil y triste como la despedida de Julián Figueroa, la novia de José Manuel Figueroa en medio de la ceremonia de despedida de Julián, haya decidido aprovechar la situación para hacerse publicidad y promocionar su programa. Es comprensible que en esta situación Maribel Guardia haya perdido la cabeza ante una circunstancia como esta, debido a que está pasando por un momento muy difícil y solamente quiera rodearse de las personas más cercanas a Julián y mantener la privacidad y la intimidad de la ceremonia de despedida de su hijo en este momento tan triste. La conducta de la novia de José Manuel Figueroa es muy inapropiada y muestra una falta de respeto hacia la familia de Julián y hacia su memoria. En momentos como estos, es importante mostrar respeto y empatía hacia las personas que están tristes por una pérdida y no buscar beneficios personales a costa de la tragedia de alguien más. En cuanto a la difusión de detalles de la ceremonia por parte de la conductora, esto es seguramente inapropiado. La privacidad y el respeto a la memoria de Julián Figueroa deberían ser una prioridad en estos momentos, y es importante que las personas que están cerca de la familia respeten este deseo de privacidad y se abstengan de divulgar información sobre la ceremonia de despedida. No obstante, Marie Claire dio absolutamente todos y cada uno de los detalles de la ceremonia de la despedida de Julián Figueroa, dando a conocer incluso que su pequeño hijo de 5 años no sabía que su padre había perdido la vida, la conductora dio a conocer todos y cada uno de los detalles de esta ceremonia. Lamentablemente, la pérdida de Julián Figueroa fue un duro golpe para su familia y amigos cercanos. Julián era el único hijo de Maribel Guardia, y ella se encontraba devastada por la noticia. Según los informes, Julián falleció repentinamente debido a un paro cardíaco, lo que dejó a todos en shock y en profunda tristeza. Además, la ceremonia de despedida de Julián se llevó a cabo en la funeraria Galloso de la Ciudad de México, y Maribel Guardia había sido muy clara en que solo quería a las personas cercanas a Julián presentes en la ceremonia. En medio de su profunda tristeza por la pérdida de su hijo, Maribel Guardia tuvo que lidiar con la invasión de la privacidad y la exposición mediática de una situación tan delicada. A pesar de todo, ella trató de mantenerse fuerte y centrada en despedir a su hijo de la mejor manera posible, rodeada de las personas que más lo amaban. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.